Bueno, vamos a ver si la conseguimos o que tenga esa forma de montar una publicación chévere, nos la hace llegar a nosotros, ¿estamos claro? Mire, ayer, ante el reino de nuestro colegismo, hoy hablé con ustedes, para una reunión con el sindicato, porque necesitamos estar preparados para el tiempo, porque no sabemos cómo van a venir las cosas de la nueva autoridad, y nosotros tenemos que cuidarnos, ya tenemos esta reunión con el sindicato, el martes 11, el martes 11, en la sustancia de la Coromoto, allí va a ser la asamblea, estamos claros, de la asamblea, colega, no tengan miedo, cuando los llamen a asamblea, tienen que mantenerse firmes, nosotros seguimos en pie de lucha, nosotros seguimos en asamblea permanente, y eso hay que hacerlo saber, no se piensen a escuchar, las nuevas autoridades van a venir a tratar de recoger, pero ya al 9, cuando nosotros regresemos, ya tenemos tres meses de lucha, ¿vamos a entregar esta lucha así tan facilito? No, no, fíjense que ya ha quitado un organismo internacional, la OTIS, ¿estamos claros? La OTIS, ¿estamos claros? La OTIS, ¿de acuerdo a lo que yo vea? Yo no quiero ver los otros, con fe ahorita, de que él mantiene firmeza, de que está exigiendo al patrono Estado 400 dólares de salario mínimo.